Silvia Alejandra Robles. Silvita, ¿cómo estás? Hola, Laurita. Bienvenida. Muchas gracias. Aguante la Argentina. Claro. En el mes de la solidaridad, hagamos juntos el gol. En el mes del mundial, hagamos juntos el gol de la solidaridad. Perdón, se me cruzó todo. Bueno, lo digamos de nuevo. En el mes del mundial, hagamos juntos el gol de la solidaridad. Bueno, contame un poquito cómo se están preparando un día para dar. Se va a realizar mañana en Plaza Independencia. Estamos muy felices porque hemos superado las 100 inscripciones de las organizaciones. El año pasado llegamos a 89 y este año queríamos superar las 100. Y lo hicieron. Y hemos superado. Y eso habla de que hay muchas organizaciones pequeñas que están comenzando y que se animan a presentarse, a mostrar lo que están haciendo, lo que quieren hacer y lo que necesitan para seguir haciendo. Así que para nosotros eso es maravilloso. Estamos para ayudarlos a crecer. La idea es esa. Seamos solidarios también entre nosotros. Las organizaciones que ya tenemos un poquito más de años, estamos para ayudar a las organizaciones que están empezando porque queremos que realmente crezcan. Queremos que la solidaridad en Tucumán crezca. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos voluntarios. Muchas organizaciones están trabajando con escasos voluntarios y necesitamos que la gente se sume como voluntario. En la fundación, que crean, que quieran, que más les guste. Que quieran apoyar, estar. Sí, sí, sí. Es importantísimo. Más de 100 me dijiste que este año. Más de 100 en Plaza Independencia. Mañana comienza la actividad. ¿En qué horario? Mañana de 18 a 22 horas, 75 profes de Zumba con sus profesores. Nos van a hacer bailar a todos. Tenemos también el show de los leones. También Leandro Robin, que siempre está presente. Que siempre está colaborando con la música. Y tenemos sorteos. Tenemos, bueno, lo que es realmente la fiesta solidaria en Tucumán. Sabemos que Tucumán es solidario realmente. Lo sabemos desde siempre. Siempre digo que la provincia más solidaria de Argentina es Tucumán. Es Tucumán, sí. Y lo muestra cada vez que alguien sufre algún tipo de catástrofe natural. Los payas también van a estar acompañando. Se suman, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Todas las organizaciones que ya venían acompañando a Un Día para Dar, se suman este año. Y también, bueno, pequeñas organizaciones que están comenzando. Que eso es lo que más feliz nos pone. El saber que hay mucha gente que tiene ganas de hacer más por Tucumán. Bueno, esta es una red solidaria a nivel nacional e internacional. Esto ha surgido, tiene un origen, tiene una historia. Sí, esto nació en Estados Unidos en el 2012 para contrarrestar lo que es la compra convulsiva. Cuando estamos esperando que lleguen esos tres días para ir a comprar lo que nos está faltando. Lo que queremos, darnos ese gusto. Bueno, acá se trata de dar, no de comprar, sino de dar. Dar lo que tenemos, lo que podemos. Yo siempre, a mí me preguntan... Dar y dar, como dice Pito Páez. Me preguntan por qué siempre rescato algo. Por ejemplo, tenés un ovillito de lana que da vueltas de un lado para otro en tu casa y vos creés que no sirve para nada. A la gente tejiendo sonrisas les sirve muchísimo porque ellos tejen ropita para bebés, para el hospital. Y eso es maravilloso. Es decir, todo sirve. Todo sirve, pero siempre en buenas condiciones. Eso aclararemos también, de que todo en buenas condiciones. La ropa, calzado, se reciben alimentos no perecederos, se reciben materiales cartables. O sea, la gente que quiera donar, acérquense en la Plaza Independencia, libros, ropa en buen estado, zapatillas, los calzados o la indumentaria que es fundamental, las malditas. Alimentos para perros. Alimentos también. Si hay alguien que quiere dejar pagado en alguna veterinaria una castración y llevar el voucher, muy bienvenido porque la gente que está rescatando animales gasta muchísimo dinero en eso. No sé, es infinidad de cosas y de maneras de colaborar. ¿Cuántas horas? ¿6 desde las 18 hasta las 22? Son cuatro horas donde vamos a estar realmente de fiesta. Fiesta, quien quiera sumarse como donante de sangre, se inscribe. También van a estar los puestos. Sí, sí, sí. Vamos a recibir información sobre muchas patologías que no conocemos y que es importante saber que existen porque hay gente que la está pasando mal por alguna patología que realmente desconocemos y que necesitan, por ejemplo, un traslado a Buenos Aires para un tratamiento. Bueno, hay de todo, de todo para colaborar, para ayudar. Una compañera decía, si un taxista quiere donar un viaje a alguna organización para retirar donaciones, también un contador que quiera donar un balance para alguna organización, también muy bienvenido porque nosotros pagamos eso, los balances, que bueno, todo es dinero también, ¿no? El gasto que... Pero estamos seguros de que mañana va a ser la fiesta solidaria en Tucumán. Realmente como viene siendo todos estos años, estamos felices de un año más, el noveno año y sabemos que todo Tucumán va a estar presente. Así es, Silvia. Así va a ser y nos vamos a reencontrar el próximo mes porque desde tu área también, también como referente de Solidarios en la red, se vienen las fiestas. Y en este caso sos una de las pioneras en Tucumán de organizar la cena para aquellos que no tienen un hogar, para la gente de situación de calle, que este año va a poder, ¿no? Porque estuvimos dos años en pandemia, no se han podido juntar, no han podido festejar una Navidad diferente. Entonces lo están organizando. Desde la Fundación Un Mundo Diferente ya estamos con reuniones sin... Te espero el próximo mes. Te espero el próximo mes y estamos viendo todo eso. Pero mañana un día para dar en Tucumán y va a ser la fiesta solidaria, realmente todo Tucumán invitado y en el mes del Mundial hagamos juntos el gol de la solidaridad. De la solidaridad. Metamos muchos goles, no seamos mezquinos. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Que tengas una linda jornada. Muchas gracias. Allí vamos a estar con el móvil en la cobertura. Los esperamos. Muchas gracias. Muy bien.